escuela de padres juegos y dinámicas para niños mi padre volvió de la feria este sencillo juego también ejercita mucho la memoria y la atención razón por la que puede ser usado en la misma aula a manera de descanso un alumno que pudiera ser el primero en orden alfabético o el primero por orden de colocación en los pupitres empieza diciendo mi padre vino de la feria y me trajo termina la frase nombrando cualquier objeto por ejemplo una bicicleta quien deba seguir según el orden acordado repitiera la misma frase agregando otro objeto por ejemplo mi padre vino de la feria y me trajo una bicicleta y un balón en la misma forma siguen los demás alumnos repitiendo cada uno la frase del anterior y agregando un nuevo objeto es excluido del juego quien en la enumeración omita alguno de los objetos antes nombrados o altera el nombre de la enumeración condición que disciplina mucho a los alumnos obligándolos a poner suma atención puede también para poner alguna variante en el juego que los alumnos perdedores no se retiren del juego sino que cumplan una penitencia